Ojalá que te mueras Que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olviden Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duela donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se falla al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá parezca el haberme engañado aun queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que suplicas perdón que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo vierte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que me encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras, que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olvides Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duela donde más te lastime Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto Que su clave no espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mi si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que suplica es perdón que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma, ojalá que te mueras Conmigo, 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 con Gracias.